A la vista del gráfico semanal de nuestra petrolera, podemos ver cómo el título presenta una impecable directriz alcista que une todos y cada uno de los sucesivos mínimos crecientes desde principios de 2017. Dilataciones puntuales aparte, lo cierto es que el título siempre ha respetado este soporte y en este último invite bajista, al menos por el momento, ha conseguido reaccionar céntimos antes de atacar el soporte que presenta en el último mínimo creciente en los 14,15€. O lo que es lo mismo, en la medida en que no tengamos un cierre por debajo de los 14,15€, no tendremos la más mínima señal de debilidad dentro de la actual estructura de los precios. Por arriba, por el lado de las resistencias, la más inmediata la encontramos en los 15,10€, el último máximo decreciente.